Como un reconocimiento a hombres y mujeres que con su labor en las ciencias y las artes se engrandecen al Estado, este 22 de diciembre el gobernador Juan Sabines Guerrero entregó el premio Chiapas 2011 a la investigadora y docente Rocío Mesa Gordillo, al escritor Antonio Valera Sá, a la cantautora Concheta Constanzo Vázquez y al artista plástico Manuel Suaznábar Pastrana. En una ceremonia en la que el pueblo de Chiapas reconoció a los cuatro galardonados, el mandatario estatal indicó que se trata de un acto de justicia al reconocerle las aportaciones que han hecho. Coronado un día también de grandes logros, pero no solamente del Ejecutivo, del gobierno de Chiapas mismo, sino de cuatro personajes a los cuales admiramos de cuatro generaciones distintas y que hoy convergen, hoy se unen y nos unimos para rendirles un merecido homenaje, el más alto del premio Chiapas. En el caso de la maestra Rocío Mesa se ha dedicado a la investigación de biocombustibles, por eso hoy está a cargo del Complejo de Investigación y Pruebas Analíticas en Biocombustibles único en Mesoamérica. Al recibir el galardón agradeció a su familia y el impulso que significa a su labor. Este tipo de reconocimientos pone en alto todo el trabajo de las personas que nos dedicamos a la educación, especialmente a los que estamos frente a grupos con nuestros alumnos en los laboratorios y especialmente a los que estamos dedicados a las instituciones de educación superior. Es un compromiso muy grande. Para el artista plástico muralista reconocido Manuel Suaznábar, esta fecha queda para siempre en su memoria y en su corazón. No cabe duda que yo soy un hombre privilegiado. El día 22 de diciembre de hace quizá 47 o 48 años recibí una carta de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esa carta se me informaba que había pasado el examen de admisión para entrar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Mientras que el escritor José Antonio Valera Sá, originario de Unión Juárez, luchador social, promotor del desarrollo en el Soconusco, autor de seis libros que retratan la historia del Estado, se dijo satisfecho de ver la transformación de la entidad y de que sea reconocido en vida. Hoy me doy cuenta que muchos soñaron de mis sueños y reconozco un Chiapas moderno y de oportunidades. Tengo la dicha de haberlo visto evolucionar como aquel hijo al que ves nacer y con el tiempo es el médico que cura tus heridas. Y en el caso de Concheta Constanzo, cantautora reconocida, se comprometió a llevar el nombre de Chiapas en alto. Chiapas es mi motivo, es la energía que me mueve y voy a llegar a donde tenga que llegar porque el nombre de Chiapas se va a escuchar en todos lados. Estoy orgullosa de ser chiapaneca, yo soy Chiapas. Y es que estos hombres y mujeres serán recordados como luchadores y como emprendedores, aseguró Sabines Guerrero. Y que todos, todos se quedan para siempre entre nosotros. Muchísimas gracias por lo que han aportado a nuestro Estado.